Bueno, hoy estamos desarrollando la sexta jornada, la sexta consulta internacional de promoción del cuidado de la creación y lo que buscamos a través de la fundación es generar espacios de diálogo donde se trabajen las distintas temáticas ambientales que están en boga en la agenda en el momento. Hoy día dentro de lo que estamos desarrollando son dos bloques, en el primer bloque vamos a trabajar todo lo que es cambio climático y desarrollo productivo dentro de lo que es más específico para la provincia de Misiones y para la zona en general, por eso es internacional porque también viene gente de Paraguay y Brasil a discutir estos temas y también de otras regiones como por ejemplo Chaco. Y más a la tarde vamos a trabajar todo lo que es la agenda agroecológica y cómo eso se vincula con perspectivas desde lo que llamamos la ecoespiritualidad, es decir, todo lo que tenga que ver con el cuidado de la creación desde una perspectiva también que vincule a lo espiritual, porque no solamente se trabaja lo material, lo concreto, la tierra en sí misma, sino también cómo nos vinculamos como seres humanos con la naturaleza. En esa perspectiva hay distintas vertientes, hay distintas formas de hacerlo y una es desde la perspectiva espiritual, espiritual, que obviamente la Fundación Olaborar está vinculada, pertenece a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y desde esa visión trabajamos con los distintos sectores que tienen impacto productivo en la región y además es una cuestión muy formativa para la gente como por ejemplo los estudiantes y las estudiantes del Línea Cuchillo. Sexta consulta internacional, ¿esto cómo surge? Y es evidentemente un trabajo que se desarrolla a nivel mundial. Sí, estamos vinculados con organizaciones también copartes de Alemania y en ese vínculo trabajamos distintos temas, que se trabajan allá, vemos cómo los relacionamos en la realidad local y lo mismo cuando nosotros proponemos alguna temática. En ese sentido se viene trabajando muy arduamente para que todos los países que nos rodean, digamos, y sobre todo los que están vinculados a la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que son Paraguay y Uruguay también, además de Argentina, tengamos estas discusiones más o menos al mismo tiempo y no queden desfasadas cada una de las regiones. Ya sea porque nosotros tenemos un tema, en Uruguay trabajan otro, en Paraguay trabajan otro, bueno, eso que pueda ser un poco más mancomunado. Bueno, a partir de esta temática global, adaptada a cada región también, lo que se trabaje hoy acá, después esto se eleva a algún lugar, se planifica una continuidad. Sí, este, digamos, cada año se va generando un tema nuevo que se vincula con el anterior, que está en contexto con lo anterior y esto después lo llevamos a los distintos espacios de discusión de la Iglesia o con los que trabajamos en la Fundación y obviamente siempre nos genera mucho insumo para poder seguir trabajando en nuevas perspectivas. Sí, sí, no, que también lo informamos a las distintas copartes de Alemania, digamos, se van generando diálogos a través de los espacios de discusión y como decía mi compañero Romario, también participamos de espacios a nivel global, como por ejemplo la COP28 de la ONU sobre cambio climático. Entonces, este tipo de cosas nos sirven mucho para generar insumos, para discutir en otros lugares la realidad local. Gracias. 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 Gracias.